Yo no he visto a nadie andar en un campo de fútbol A Ronaldo el gordo Bueno, pero eso fue otra excepción del fútbol Porque estamos hablando de goleador Yo te estoy hablando de Del jugador total Eso es, del jugador que le das un balón Y si le dices, queréis apostar algo conmigo A 50 metros, ponme a 5, 6, 7 Y va a llegar ahí como cuando era pequeño Yo, mi hermano Que era goleador en el Barcelona Y estaba con Chiqui Vigilistain Y me dice, hay un chico que coge el balón Y lo lleva hasta la portería Y yo le dije, ¿lo deposita? ¿Deposita el balón en la portería? Claro, porque coño, yo soy regateador Pero yo salí al campo para ser el mejor Y para darle a mis delanteros centros Según fueron pasando El gol Lo más masticado posible Lo mejor, centrado, pasado Y regatearme a todos Todos los que podía Siempre fue así Nunca cambié desde pequeño No sé por qué Pero nunca cambié Y de lo cual me alegro De que muchas veces me dicen No, tú eras un chupón Y yo le digo, sí, sí Es que lo digo a mucha honra Yo era un chupón Hombre, esto de correr detrás de un balón Y yo cogerlo y soltarlo a la primera Eso en mi concepto no cabe Yo jugaba en los últimos metros Y asumía mi responsabilidad Con los silbidos del Camp Nou Y con los abucheos Cuando no salía bien Y cuando Leo Messi Lo veo De pequeño Con siete o ocho años Se enfrentaba a chicos De dos y tres años Tenéis que ver los vídeos Supongo Sí, sí, sí ¿Has visto? Una barbaridad No, no La barbaridad es que le pegaban Una tarascada Y no le hacía ni puñetero caso Al defensa Al niño que le había pegado la patada Se seguía levantando Y ponía el balón De dentro de la portería Pues a los once, doce, trece, catorce, quince O sea Maradona le dijo también Le dice De vez en cuando No, camufla no Varía el juego Para no ser previsible Porque claro Si yo te encaro a ti O te encaro a ti Ya sabes que voy a hacer uno, dos Uno, dos A regartearos Entonces ya estás advertido Si llamas a tu compañero Al otro Preparas tácticas Pero claro Cuando Leo empezó a pensar Ahí ya se me vi Ahí ya No es que Antes me ganaba por mi afán regateador Yo dije La expresión máxima Leo Messi regateando Pero cuando ya empiezo a pensar en el fútbol Cómo hacer el fútbol Y se descolgó un poquito Y ya jugó por dentro Y todo aquello Ya dije No se puede jugar mejor al fútbol Y estoy convencido De que no se puede llegar a jugar mejor O sea Pensando Y ejecutando Porque tú puedes tener una cabeza súper privilegiada Pero la precisión técnica de Leo Messi Yo cuando estaba en Inglaterra En aquel partido contra el Tottenham Y tira dos veces al poste Antes de metérsela A Jorri Sí, sí Perdonar Yo en el primero hice así Dije Sí, es su palo Y es su sitio Y es el mío Por ejemplo Cuando yo jugaba de derecha a izquierda Para acabar en izquierda Pero cuando en la tercera la mete Dije No No No, no, no Yo soy Jorri Y me voy del campo Sí, coño Porque parece que tiraba a ese sitio solamente O sea, es como si lo hubiesen dicho Que lo hizo apuesta, ¿no? Sí, como diciendo No, no Lo hizo apuesta al tirar Pero me refiero Que fue aquello de decir Joder, no ajustes No, no, no Perdón por joder No ajustes tanto Porque tienes un metro Que es el margen de cortesía Que un buen lanzador de rosca Tanto si es diestro o izquierdo Como Coutinho Que tira con la derecha Y muchas veces Pero ¿Veis lo que os digo? Sí, sí Coutinho tira 20 veces Pero Leo tira 5 Y 3 son goles Una pega en el poste La otra pasa rozando El paradón del Es algo que no volveremos a ver Sinceramente Y no me emocionéis más allá con Leo Pasemos a otras cosas Porque de verdad